Para qué me sirve el alma Para qué sirve ser bueno si se ríen en tu cara Que me lleve la corriente, que me lleve la corriente Atrás no regresaré Es por eso que me miras arrastrando mi tristeza Buscando la puñalada que me borre su querer Para qué sirve ser bueno si se ríen en tu cara Que me lleve la corriente, que me lleve la corriente Atrás no regresaré Es por eso que me miras arrastrando mi tristeza Buscando la puñalada que me borre su querer Para qué sirve ser bueno si se ríen en tu cara Que me lleve la corriente, que me lleve la corriente Atrás no regresaré Atrás no regresaré Atrás no regresaré Atrás no regresaré